Toda una vida Estaría contigo No importa en qué forma Ni conmérico Pero junto a ti Toda una vida Estaría mi mano Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Te la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Quieres ser mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni conmérico No me importa en qué forma 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 Angustia y desesperación, toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. ¡Gracias!